Música Hey cracks, como están? Yo soy Capi, espero anden de lujo, vengan motivados, anden de maravilla Ese cuerpo lo tengan bien fortalecido Porque el regate que vamos a ver hoy va a necesitar de toda su habilidad, de toda su técnica De toda esa fuerza que tienen en las piernas, porque el regate de hoy es algo fuera de lo común, algo inusual Algo así, muy al estilo ninja Espero de chiquito los hayan mandado esas clases típicas de taekwondo Porque el día de hoy van a aplicar toda esa técnica de estiramiento de pierna El regate de hoy es bastante efectivo, que créanme que se van a quedar totalmente enamorados Y sin duda, en cuanto termine este video van a correr hacia su cancha más cercana a practicarlo Espero estén apoyando ya ahorita mismo con su botón de like a este poderoso video Que seguramente les va a encantar, como ya les dije, este regate Créanme que no lo van a ver en ningún otro canal de YouTube, solamente aquí en Titanes Y bueno cracks, vamos a darle Vamos a comenzar con este movimiento tratando de que el balón esté un poco adelante de nosotros Lo que vamos a hacer es jalarlo hacia nosotros y levantarlo con la punta, pero de esta forma Como podrán ver, la idea es que el balón se levante, pero como que al mismo tiempo siga su camino Siga esa misma dirección Para poder lograr este efecto, a la hora de jalarlo hacia nosotros, hay que jalarlo un poquito más fuerte de lo normal Y a la hora de darle ese pequeño pique con la punta de nuestro pie para que se pueda levantar Hay que intentar dársela justamente con la parte del dedo gordo Y a su vez ir girando y rotando nuestro cuerpo Para que nos quede cómodo para el segundo movimiento El cual va a ser un pequeño toque justamente con la parte interna de nuestra pierna dominante Se lo vamos a dar en el aire y en dirección hacia nuestra otra pierna Y déjenme decirles que este pequeño toque, este pequeño pase que vamos a realizar Es casi casi lo más difícil del regate Porque debemos de calcular bien la fuerza con la que vamos a dar este pequeño pase Ya que si sale demasiado fuerte no vamos a poder realizar el siguiente movimiento Yo les recomiendo que este pase lo den más o menos a la altura de la cintura Para que no les quede ni demasiado alto ni demasiado bajo Porque lo que vamos a hacer ahorita es el tercer paso El cual va a ser realizar un pequeño pase, tiro con nuestra otra pierna Que en este caso sería la no dominante Vamos a realizar un pequeño toque al balón en dirección hacia adelante Para poder burlarnos al rival Como podrán ver este movimiento es un cambio de pies brusco Un estiramiento demasiado brutal en donde el rival no se lo espera para nada Así que si juntamos los tres pasos La pequeña levantada, el pequeño pase en dirección hacia el otro pie Y la patada súper ninja Nos va a salir este regate Este movimiento o esta jugada principalmente la puedes utilizar para darle un pase súper sorpresivo a tu compañero Como les comentaba en un principio amigos, yo creo que lo más complicado de este movimiento Es dar ese pequeño pase hacia la otra pierna para que suelte la patada ninja Porque debe ser a una altura perfecta, correcta, que nos adecue a cada uno de nosotros Habrá personas que les quede el movimiento un poco más alto el balón Habrá otros que no tengan tanta elasticidad y les quede un poquito más abajo Ya depende de tu persona cómo te sientas Tú sabrás más o menos a qué altura mandarte ese pequeño pase Ahora, esta jugada igual la podemos utilizar un poquito más para dar tal vez un pequeño pase a un compañero Pasarle por un costado al rival y sacar ese pase totalmente estilo ninja Pero también si tú dominas al 100% esa patada ninja la practicas bastante Y puedes calcular más o menos cuánta fuerza le puedes imponer Y puedes darle a una fuerza necesaria en donde a ti te quede perfectamente el balón Puedes aplicar este movimiento y burlarte al rival pasando el balón por detrás de él Y de tal manera que a ti te quede un poquito adelantada y te lo puedas burlar sin ningún problema Así que este movimiento lo puedes utilizar para estas dos finalidades Ya dependerá de ti, de tu estilo y de tu creatividad Con el embajador de atrás ¿Qué tal cracks? ¿A poco no está súper perrón este regate? Espero lo practiquen, lo dominen y sin duda se lo apliquen a su peor rival en las retas o en su partido de fútbol. No olviden dejar todo su amor aquí abajo en los comentarios dejándonos saber qué les pareció este video y qué próximos trucos, regates, skills, sombreritos de algún jugador en específico o de que hayan visto por internet quieran ver en próximos videos. Y para todos aquellos que quieren un saludo por parte de los titanes, se las pongo fácil amigos vayan a nuestra última foto de Instagram que es la que está aquí en su pantalla vayan, denle like y comenten, hashtag titanes salúdenme y solo los 5 primeros que hagan estos pasos se les mandará un gran saludo en un próximo video. Y bueno cracks, espero les haya gustado este regate, este skill, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.